si usted pensó que esto era todo déjeme decirle que no se equivocó porque falta lo mejor hija falta lo que viene el pentarrón para el bañil hasta las bandillas venga que rico venga venga jesita a entregarles esto hago esto al corazón verdad y bueno la camarada se llama nada más nada menos que Brian Brian me pregunta cada rato cómo están cada ratito él me mira aquí tengo un mensaje perdido de él mensaje perdido de él cada ratito me pregunta por vos de cómo estás y yo le dije que estabas algo mal y él me dijo que se viniera a entregar esto porque esto me dijo que que lo mandan con mucho amor con mucho cariño así que nada más nada menos te lo mandan te lo mandan ay qué lindo ay qué lindo ay qué lindo pero pero hay un pero eso es eso es pero es que no solo eso manda no otro teléfono otro teléfono otra cosa más bonita más especial nada más no 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 besos, 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 besos ay que lindo donde le voy a agradecer pues gracias Jessica gracias porque le esta enojado a usted le puede mostrar una cosa y las preocupaciones por dentro o en otra cosa en serio es como un niño es como un niño es como un niño ay que lindo gracias ay que mentira llame ahora si quieres llame si no me crees si no me crees bien muchísimas gracias por este hermoso detalle bonito ay que lindo ay que lindo ay que lindo por lo menos así lo hiciera caballo y le dijo que había bien a sobra ay que usted fue el que lo pueda sacar pa a mi me lo mandó el por paypal porque siempre me lo mandó bien ah por paypal y le dijo mal con eso le llame al doctor mañana que lo abra todo eso Que lo abra, que lo abra, que lo abra, que lo abra. ¡Fue la rollo de billetes! ¿Y a cómo son? Espere. ¿Uno? Veinte. Veinte. Veintiuno. Cuarenta y uno. Sí, sí. Sesenta y uno. Ochenta y uno. Ciento. Ciento uno. Ciento veintiuno, ciento veintidós dólares. Hola, le sirva para que vaya el doctor Esperen, es que el doctor era mejor para escurrirlo Esto no es suyo Esto es suyo Vale, muchas gracias, camarón 120 dólares le manda a Brian 120, hija 120 dólares Mire, a mí me lo mandó por Facebook Vaya, entonces Jessica Fue un gusto venir a visitar Mañana nos vemos primero, Dios Nosotros tenemos que irnos bajo el agua Así que choquenle, que sigan mejor Vamos a aprovechar la lluvia ¡Déjale! Mire, bien salida aquí, Bayomedia Ajá, bien salida No es tan bruto, fíjese ¡Adiós, Marley! Venímosle a poner un chat, aprovechamos la lluvia Déjelo aquí y después lo vienen a traer o algo Porque vamos ahí y se van a podrir Hola Rico para bañarse ahorita va a decir Rico No, rico, no frío Ahí es la bolsa, ahí es la bolsa Para los celulares, celulares Adiós, la bolsa para celulares ¡Ay, qué rico! Ahí es la bolsa, ahí es la bolsa Déjame, pero que salga todo, que no salga No, no, ya Vaya, bien, bien la bolsa, bien la bolsa Vaya, bien la bolsa Ya todo, todo, todo Ya, déjame Ay, qué rico, Katia Qué rico, Ña Lidia Nosotros queríamos lluvia, lluvia tenemos Qué rico Oh my God, qué rico Qué rico Oh my God, lo que tanto hemos deseado Por tanto tiempo hemos deseado esta lluvia Hoy la tenemos, hay que darle gracias a Dios Qué rico Imagíname, por lo tanto que deseamos Por lo que hemos luchado, lo que hemos sufrido Imagíname, todo el esfuerzo que hemos hecho Nosotros fundimos una bomba Hicimos una bomba Hicimos una enchufadora Y la Lidia ya no servía ¿Ves el sacrificio que uno hace a veces? Sí, sí, sí Exactamente, dio la recompensa Ya ven, ustedes están haciendo la burla a Cipotin Miren, ve Sí Ya ven ¿Ves lo que dijo el Cipotillo que iba a llover ahora? Jajaja Mira por Lolo, ve Saliste viejo, hay que despedecir el agua Ay, qué rico Miren, ve Mira gö algo Uh 시 Amiga Si Si Camarada Ahora sí Es Hoy sí fue lluvia ay Vocês也是 Para la Sandillera Para la Birpa Para todo ...sobre micrófono Démosle, así, está bueno Vamos Que traiga lo bonito Oh agárremela sigo caminando como bailar que rico vamos con este perfecto la verdad que si miren miren creo que ya va a bajar ya va a bajar una hora y media más o menos si yo me meto entre el agua a ver que se siente si ha llovido aquí fuerte yo me imagino que abajo también ha llovido rico si si que rico no 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 a comprar la bomba no 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 jajajaja jajajaja jo si no con los niños más veces con la camisa no con el señor Siba no con la camisa no con el señor Siba porque la mujer compró todo no, a ver, la puede dejar y ahí la puede dejar y que ni si que no puede dejar no, 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 no total Siba, la mujer que cabal antes era inteligente a ver, era eso en sus niñes que eran inteligentes para que no se vea la mona me lo ¡Ajá! ¡Hoy sí! Lluvia general prácticamente Nos quiere, nos quiere, nos quiere todavía a pesar de nosotros como somos Rebeldes, malagradecidos, pecadores y un montón de cosas, muchísimas más Esa sandiguera va a estar alegre y va a estar emocionada Sí Va a dejar una carga que yo vengo ¡Sí! Unas manchas como el fútbol, los cantantes de la vida No, sí, es que ahorita... Ahorita va bajando, pena pues Ahorita va a bajar Está como la acrecentada más o menos Papá, a mí no me ha bajado todavía No, 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 no No, 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 no Qué rico, mami Le diste las avias a Julio, mojemos de justo, mi amor Le diste las avias a Julio, mojemos de justo, mi amor Le diste las avias a Julio No, está el enemigo yo que así Y Julio ayer la mojó Julio, no digas que no Julio Había que no, cuando se bañó hijo No, no me ha bañó ayer No me ha bañó ayer No me ha bañó ayer No creo que la logremos No creo que la logremos No, ahorita no cae todavía Ajá, a Toy Story No, no me hable No, no ¿Qué? Usted le pregunto dijo que la traía porque iba a en Olé y caba y caba y caba Dijo que así por eso le traía Que le sirven la pota en una lluvia me pregunto Caba De nada De nada De nada, porque le viene el agua Miren, si lleno con chino le reviento Y ellos con zapatos le llenan de agua, ella va a comer mariconada, así me va haciendo, mire, así me va haciendo el semante re marica. Sabía que ustedes me estaban tomando la publicidad a mí. ¿Por qué? Porque todos me creen como el macho alba a mí. Ah, le digo la verdad. Los suscriptores, ustedes, ¿no? Nosotros ya sabemos, dice. Me ponen a mirar a los hombres y me dicen, hey, no, usted es gallito, el cuatacado. Yo, yo digo. Y la alisa, Pedro. Esa mujer es muy, ¿cómo se llama? No se deja, no se deja. Medio quiero con ella y no se en el dedo. O sea, usted tiene carro y pesa, porque no saben. que rico, vino más fuerte, ay que rico que bebe el aceite, no? de esta palpa, de esta palpa y por que no comienza el envío así como está? una hora de andar en vivo así bajo el agua, brincando, haciendo reto 6 y media tal vez, tal vez, tal vez llegamos y otra vez, llegamos secos y todas las cosas y vuelve a llover y nos volvemos a mover y que? obvio para lavar, no? si no hombre, va a querer tenerle miedo al agua a llovida es lo más rico camarada, a las vincales andar corriendo todo el agua, no? ah claro hay que limón que está en la fresa, lo tiramos a jugar aquel día ya tiene limón ya ya tiene limón, vuela ahora en el día, tiene limón aclarado vuela ah que lindo lleval antes que le abre el más muerto a vio por las flores cruces antes de que crezca el río ¿Lisa? ¿La mona? ¿La mona? ¡Ah, ya está! A ver, es que le vamos dando rayos uno por uno a la casa a todos los que hemos dejado, pues sí Sí, ya terminó Pero estuvo bueno Sí, estuvo bueno Pero sí, también fue helada Yo creo que estaba de cerca ya Estaba tristosa ya Estaba triste la mil para allá, camarada ¿No me fijó el día de que vimos abonar? Sí, allá me fijé que ya bastante estábamos a estar perdiendo ya ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, qué rico! Me decimos en el campo de que estabas adentro que estabas caminando y ahora está cerca donde se rebaja Ah, yo digo que ya está pasando más agua ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah! 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 Vale Es como dejo... Ah, no, está ahorita abajo Yo voy a quedar como dejo el pedo, este... el pedo soplado, el pedo soplado ¡Ah! ¿Qué tal es lo que va a hacer? Eh, pero ahí lo tiene... ¡Ah, no, cierre! ¡Ah, no, cierre! ¡Eh! ¡Ah, qué pedo! ¡Ah! ¡Ah, qué pedo! ¡¿A qué pedo? ¡No, se la cantaría! ¡Chugar! ¿Ahorita llevo frío? Ahorita va a dormir el garcía Ahorita lo deseo, un calentón Ahí está el calentaje levanta El garcía hasta el palo o otra Ponga a la vez y la vez así Vamos hasta aquí, llena el agua ¿No te arrepientes? Ah no, bro Esa agua llena de su vieja, de un mujer ¿Para qué? ¿Para qué? Es que metí una varilla empezando a meterla recta No le digo Qué bruto este niño hoy No, pero sirve, porque el día sirvió para el sofá Ah, sirve ¿Sabes que le sirvió el hoyo, Nando? Un gran palo así estaba... ¿Le sirvió el hoyo? Sí, y a la fuerte lo jacé ¿Igual que la perra? Sí, igual que la Bessi ¿Igual que la Bessi? ¿Cómo? Que le sacó el hueso de travesada Acá el día se la metí así, se la metí y por un lado y así Y después lo jacó ¿Y esa fue la Bessi o no? Ah, la Bessi ¿O la Bessi? No, la Bessi No, la Bessi No, no, no No, no Esa chiquita casi Y bueno, no sé si come bastante ¡Ja! Si es Si llamó a la Bessi No por algo, no por gusto llamó a la Bessi La chiquita No, no, no No, no No, no Igual que la Jessica Si Ah, la Bessi La Gael me dijo que le diera Y no quiero comer Ay joder ¡Ay! ¡Ay! Ahí no me cayó Uno, dos, tres Ya Ese ahí no me cayó, por Rosario Sí, es que definitivamente no por gusto le pusimos esos nombres la Bensi y la Nayel es por Tragona y la otra porque no le gustan los frijoles y secas y fechas ah, bolosas ah bueno bueno llegamos disfrutamos la la mojadita algo que no pasa todos los días y la moto pues anda eso no, eso no pasa aquí ah no, no pasa pero la mía es que la anda vuestra ah no hombre como es lo que le gusta la mía creo que le gusta la mía la mía como le va a acabar que anda estaba pasando pues si, estamos pues entonces nos vemos adiós